Sí, ahí estoy viendo ya en Zoom que se están uniendo las primeras personas. Vamos a esperar unos minutos, amigos y amigas, que seamos un poco más de personas, que estemos en esta sala virtual para ya darles la bienvenida y que comencemos este conversatorio de los desafíos de la crianza de niños, niñas y adolescentes con epidemia. Gracias. 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 Hola, Daniela. Hola, Loreto. Hola a todos y a todas. Sí, un gusto estar en este espacio de conversación, justamente como decía Loreto, ¿cierto? Hablar de crianza en estos tiempos, sobre todo un año que ha sido complejo, complejo para todos y todas, ¿no? Entonces, hablar de crianza, con niños y niñas o adolescentes que tienen epilepsia, con el rol de los padres y cómo a veces han afectado también, es súper importante para nosotros poder detenernos unos minutos a conversar, a escuchar preguntas y responder también sobre dudas que tengan. Así que espero que sea un espacio de conversación y preguntas y preguntas y respuestas coloquial, grato, para todos y todas. Hola a todos, buenas tardes. Primero agradecerles que estén acá conectados. A nosotros estamos súper motivados con estos nuevos espacios, como nos explicaba Loreto. La idea es interactuar cada vez con toda la comunidad de la liga. Estamos acá para escucharlos, somos todos oídos, para compartir nuestras experiencias. Nosotros estamos aquí, somos psicólogos, somos padres y también estamos en teletrabajo y hemos pasado todas las realidades que están pasando ustedes. Así que nos interesa mucho saber cuál es la realidad de cada uno de ustedes, de las personas que componen la liga chilena contra la epilepsia, que somos los profesionales que trabajamos, pero también todas las familias. Y los usuarios que están en nuestros diferentes servicios. Y tengo la expectativa de que pueda ser un espacio que nos ayude a enriquecernos, a mirarnos y a valorar la diversidad de lo que existe, porque la crianza es tan diferente, tan variada. Y me parece súper interesante que lo podamos conversar, interactuar acá con las preguntas, aprovechar estas plataformas digitales nuevas. Sí, esto de la pandemia yo creo que nos ha hecho a todos replantearnos la paternidad, la maternidad, la crianza y lo complejo y difícil que es compatibilizar los distintos roles que uno tiene, ¿cierto? Les quiero contar, amigos y amigas que nos están siguiendo y que están en nuestra sala virtual, que tenemos una herramienta acá de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden escribirnos sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios, sus evidencias. Y la idea es que podamos ir compartiendo y que ustedes sean parte de esta conversación. Bueno, y para iniciar un poco este debate, este tema, nosotros propusimos un tema como bien ambicioso y súper amplio, que tiene que ver con la crianza, ¿cierto? Que es una cosa llena de muchos contenidos, muchas labores, muchos tragos amargos y tragos dulces. Y hablamos también de los desafíos de la crianza. Y uno siempre cuando habla de desafíos piensa en algo que es complejo, que es difícil. ¿Qué nos podrías contar, Mauricio, tú al respecto, desde tu perspectiva como psicólogo o como padre o como ahí el coordinador de este servicio de la liga? Sí, yo creo que se puede compartir de estos roles que tú dices, como psicólogo por un lado, pero también como padre y como trabajador, ¿no? Yo primero diría que la crianza, que es la educación, ¿cierto? Educar es un desafío. Siempre es un desafío y tiene que ser un desafío hermoso. A veces puede que hayan dificultades, pero el desafío tiene que invitar siempre a mirar y tener esperanza en que se puede criar y acompañar, aunque hayan dificultades. Aunque hayan dificultades, igual se puede criar a los hijos en estos tiempos de hoy, sobre todo en pandemia, que ha sido, como hemos dicho ya un par de veces, ha sido un tiempo difícil para todos y todas. Bueno, y uno de los temas que, bueno, yo quiero contar que además yo soy trabajadora social y estuve harto tiempo haciendo trabajo directo con pacientes, con cuidadores, con hartas mamás, me tocó hacer hartos trabajos, que tengo muchos recuerdos. Y uno de los temas que aparecía como complejos, como siempre presentes en nuestras conversaciones con las mamás, con los papás y con los jóvenes también y los niños, era el tema del entorno escolar. Cómo se presenta esta situación en el colegio, cómo lo conversamos con los profesores, cómo le planteamos el tema de la epilepsia a nuestros compañeros de curso o a los otros niños, qué sugerencias hay, qué experiencias hay, la gente que se está uniendo que nos cuente un poco cómo ha sido su vivencia, porque por lo menos para mí, un tema que uno no puede dejar afuera, si hablamos de esta etapa de la vida, es la vivencia que tienen nuestros niños y niñas con epilepsia en el ámbito escolar, que puede ser súper positivo, y así me ha tocado verlo, pero también puede ser una experiencia más compleja. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Yo creo que es súper importante siempre considerar la realidad de cada niño, partir diciendo que criar en general, como decía Mauricio, siempre es un desafío, no importa la edad, no importa el nivel económico, ninguna cosa, en verdad, la crianza es tener el desafío de valerse su propia historia y empezar a formar la historia de un otro, siempre es algo novedoso. Pero en el caso de la epilepsia, además, esto es una enfermedad crónica, cierto, sistema nervioso central, que parte de forma súbita, entonces presenta una crisis, una crisis no normativa, que es algo que no está esperado en la familia, y por supuesto que produce cosas a nivel escolar. Muchos niños se sienten estigmatizados, las familias a veces me tienen muy claro si quieren hablar o no hablar al respecto, si lo van a conversar o no con los profesores, por ejemplo, o si lo van a conversar o si lo van a conversar y abrir este tema y comentárselo a los compañeros, a los padres. Muchas personas tienen el temor, quizás, de contarlo y de esperar qué va a pasar con la reacción. Una parte, la parte como de la dinámica escolar o de la relación que tienen con los compañeros, y por otra parte, muchos papás o mamás nos han comentado, me gustaría escuchar cuál es la experiencia de los papás que quieran comentar ahí en el grupo, que a veces tienen temor de que los colegios no cuiden a sus hijos como ellos mismos los cuidan en la casa, que estén todas las redes de apoyo, que las personas que están a cargo tengan las herramientas suficientes para saber manejar una crisis, por ejemplo, de la forma apropiada, de darle el espacio contención, y yo creo que sobre todo, sí. Perdón, bueno, a nosotros como equipo de extensión nos toca mucho visitar colegios y hacer educación de los equipos docentes, ya, porque ocurre a veces todavía en pleno siglo XXI y en el año 2020, que todavía los papás nos hablan de discriminación, y de que es más difícil encontrar un jardín infantil para este niño, o que puede ser más difícil un colegio que lo reciba, porque a veces están instalados algunos prejuicios, a veces por temor a la discriminación a los papás les cuesta mucho comunicarlo en el colegio, y a veces esto se sabe, pero se sabe porque al niño le dio una crisis y todos entran en pánico, eso nos toca muchas veces vivenciarlo como equipo que hace educación. ¿Cómo lo han ido ustedes también viviendo? ¿Cómo son las estrategias que tienen como equipo para poder enfrentar esta situación, o para poder acercarse al colegio y establecer en el colegio una red de apoyo? Desde hace algunos años atrás, lo que hacemos en el centro, tomando en cuenta esta realidad de que a veces hay prejuicios, ¿cierto? Y sabemos que los niños requieren, y las niñas requieren mucha ayuda, el equipo de psicólogas y de psicopedagogas, y también de terapeuta ocupacional, van a los colegios y tienen reuniones con los profesores y profesoras para poder buscar estrategias en común, para poder ayudar al niño o la niña. Y ahí Daniela tiene experiencia de sobra, porque ha ido a colegios, a muchos colegios, y ha dialogado con los profesores y profesoras, ahí nos puede también ella contar la experiencia, ¿no? Sí, como estaba leyendo también los comentarios, Jenny nos dice que para ella este tema escolar ha sido muy difícil. Estamos leyendo por mientras lo que nos dice. Las cosas que hacemos con el equipo es que nos juntamos con la profesora jefe o profesor jefe generalmente, y en el centro generalmente trabajamos en dupla o en equipo integral, y vamos con la psicopedagoga a cargo, más una psicóloga, nos juntamos con el equipo de los niños, y conversamos y tratamos de derribar todos los mitos o los estigmas que hay en torno al diagnóstico. Muchas veces la mayor cantidad de las epilepsias son de fácil manejo, solo necesitan una adecuada formación, un adecuado manejo, le explicamos a los equipos, el equipo de extensión, que es lo mismo que coordinó este espacio tan bonito, también hacer charlas a los colegios, donde preparan a los equipos educativos, docentes y paradocentes, para que ellos tengan la información basada en evidencia, y podemos salir de esta estigmatización y tener la información real. Y trabajamos con los niños también a veces, entonces le explicamos a ellos mismos, la liga también ha creado unos videos súper entretenidos, en la liga está la página del video Juanito, donde se le explica de forma súper amena, a los niños hay que explicarles con las herramientas de acuerdo a cada edad, con los adolescentes podremos conversar y explicarles con la palabra y el diálogo, pero con los niños más chiquitos a veces necesitamos ocupar otras herramientas, y ahí tenemos un video que está hecho con Twitter y es súper amigable, y con las reuniones que hacemos con los equipos, conversamos acerca de todas las dudas que puedan tener los profesores, y después de eso entregamos material educativo, y en general eso ya realiza un cambio súper significativo, porque se abre esa información en el colegio, y el colegio queda como una red de apoyo disponible para ustedes como familia. Yo quisiera agregar que justamente hay hartos desconocimientos de parte de la educación formal de los colegios, entonces por eso a veces se puede, sin saber qué hacer, no conocen sobre el tema, y como no saben qué hacer, a veces no hacen cosas que son lo más adecuado, entonces en ese sentido nosotros como centro y como liga vamos a los colegios y podemos también juntarnos con los docentes para poder explicar, por un lado la epilepsia, y por otro lado también buscar estrategias en común, como decíamos delante. Así que yo creo que siempre se pueden hacer cosas nuevas. Ahora, a veces el tema, o el tema de la inclusión en general, es un tema que ha ido avanzando, da poco, pero va avanzando, y en la medida que los colegios conozcan también más sobre inclusión, yo creo, espero, y tengo esperanza en ello, en que va a ser posible también convivir con la diversidad, porque todos y todas podemos aportar en el colegio, o en la familia, o con los amigos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí quizás también podría yo aportar que esta discriminación que a veces escuchamos, esta presencia de tantos mitos, ahí también en nuestra herramienta de preguntas, algunas personas nos preguntan con respecto a algunos mitos, están instalados, y tienen que ver también con la forma en que se ha significado la enfermedad desde hace muchos siglos. Esta es una enfermedad que se conoce desde el tiempo de las cavernas, ya los hombres prehistóricos sabemos que ya conocían la enfermedad, pero en distintas épocas se les fue atribuyendo algunas connotaciones un poco sobrenaturales, o explicaciones más bien mágicas, demoníacas, que crearon en el fondo esta estigmatización, o este estigma como connotación de la enfermedad, que a uno, alejado del tema, le genera miedo. Y eso es un poco lo que le pasa al colegio cuando llega un niño con epilepsia. Más que una discriminación, más que no querer aceptarlo, no querer incluirlo, hay mucho miedo porque no tenemos las herramientas. Quienes trabajan en educación a veces no tenemos las herramientas para poder brindarle seguridad a ese niño. Eso es lo que nos cuentan los profesores. Nosotros queremos tenerlo, pero queremos actuar de manera segura, queremos saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y ahí están, por ejemplo, los mitos. Algunos mitos que están instalados con respecto a qué hacer y no hacer en caso de crisis. ¿Ustedes conocen algunos de estos mitos que les hayan mencionado en los colegios? Por ejemplo, en cuanto a la tensión de crisis, o por ejemplo, en cuanto a que este niño puede o no puede estudiar. ¿Qué de eso han escuchado? Dani, tú. Acá hay una mamá que comenta, hay una mamá que comenta que, por ejemplo, que en el colegio le decían que no podía estudiar, tenía dificultad de acceso por la epilepsia y porque además tenía desatencional. En verdad, a mí me llama mucho la atención que haya tenido que pasar por eso, porque es una condición básica, las dos son súper manejables, y eso probablemente es un mito y una estigmatización desde el sistema educativo o del profesional de educación que le haya dado esa respuesta. Mauricio, ¿tú? ¿Alguna otra mitos que hayas escuchado? Sí, por ejemplo, si hay una crisis, si esto, desde que se puede contagiar o algo parecido, ¿no? Es como, pero yo creo que los mitos más bien aluden a esta explicación de por qué pasa algo y por el desconocimiento. Yo ahí concuerdo bien con lo que dice Loreto, que los docentes más bien no saben, el sistema educativo no conoce, entonces establece ciertos mitos que pueden ser variados, ¿no? Sobre lo que va a pasar cuando un niño tenga una crisis. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que vamos teniendo este espacio incluso de conversatorio y de educación y de formación, estos mitos se van derribando o van cambiando. Bueno, hay hartos mitos en realidad que uno escucha cuando interactúa con equipos docentes. Yo he escuchado la restricción típica, por ejemplo, de que el niño no haga mucho deporte, y en realidad sabemos que la actividad física es un, para todos nosotros, siempre es un factor protector. O sea, lo ideal es que todos tengamos actividad física y hagamos deporte. Hay muchos mitos que también tienen que ver con la alimentación del niño. Si tenemos una convivencia en el colegio, ¿qué le podemos dar a este niño? ¿Puede comer chocolate? ¿Puede tomar Coca-Cola? También están súper instalados. Y hoy día sabemos que en realidad no hay alimentos que estén prohibidos para las personas con epilepsia. En realidad tienen que ser los mismos criterios, ¿cierto? De sentido común que ocupamos todos y solamente está restringido el consumo de alcohol. Con respecto a otros mitos, uno también escucha que hay que exigirle menos, que a lo mejor le cuesta más estudiar. Y a veces también, aparte de estos mitos, se refuerzan algunas ideas porque los papás piden y exigen en el colegio un trato un poquito distinto. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con respecto a los padres? ¿Al manejo del niño? ¿Al tema este de cómo cuidarlo sin sobreprotegerlo? Bueno, yo creo que a veces hay un... Efectivamente, hay una sobreprotección. Y de la sobreprotección, lo que sobra es eso, el sobre, ¿no? Sobreproteger. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que cuidar, amar a los hijos, pero a veces estamos como padres asustados de que vaya a pasarle algo a nuestro hijo o hija, y eso hace que los sobreprotejamos. Entonces, yo creo que siempre es bueno tener en cuenta y ir tomando como conciencia, ir mirando cómo uno va educando, porque el temor es natural, ¿no? Es una emoción natural frente a un hijo que tiene, o una hija que pueda tener una crisis. No obstante, yo creo que igual hay que... Siempre están mirando esto. Y en el centro acá, bueno, con el apoyo psicológico, sobre todo del equipo, vamos también trabajando esto con las familias. Cómo darle autonomía al hijo o a la hija, también escuchando a la propia historia de los padres y de las madres sobre su propia historia para poder ir fortaleciendo sus propias herramientas. Eso, como en términos generales, yo podría aportar ahí, Daniela, también con la experiencia clínica Basta, aquí en epilepsia, también nos puede iluminar. Yo quisiera compartir a lo mejor la experiencia de una familia que nos pasó hace un tiempo que estuvimos trabajando como dos años y trabajando el tema de la sobreprotección. Cuando hay sobreprotección siempre hay algo detrás. Siempre hay algo que viene como de mi propia historia como mamá, como papá, como cuidador, como abuelita, que me hace pensar que este hijo, esta hija necesita más cuidados que en general. Y además, las sociedades somos tan buenas para juzgar a las personas que son sobre detectoras. Dependiendo del estilo de crianza, si yo tengo un estilo de crianza que es más permisivo, voy a juzgar mucho a las mamás que son más sobreprotectoras y así en la sociedad en general nos llevamos así criticando nuestros modelos de allá para acá. Bueno, y nos pasó con esta familia que trabajamos durante harto tiempo y elaborando la mamá en apoyo psicoterapéutico, que es muy importante para todas las personas que estamos en general, para todos en general, pero para los que estamos criando también. en apoyo psicoterapéutico nos dimos cuenta, por ejemplo, que esta mamá estaba preocupada porque ella había tenido una enfermedad con riesgo vital súper importante y era una mamá separada, entonces ella atendió la sobreprotección porque se dio cuenta que en el futuro tenía temor a la muerte, por ejemplo. y con la condición de epilepsia y los mitos que había en alrededor pensaba que a ella o a su hijo les podía pasar lo mismo y esos mitos, la verdad es que la tasa de eso era muy muy bajísimo pero esa fantasía, ese temor estaba ahí y se permeaba día a día en todas las cosas que hacían de su rutina diaria y en la actividad y solo después de un apoyo psicológico y de poder estar reflexionando y pensando qué pasa con mi conducta, qué pasa con hacia dónde va mi crianza, pudimos ver desde dónde venía anclada esa idea de la sobreprotección. Entonces es súper importante cómo trabajar eso, cómo desde dónde viene, siempre que está ahí está por alguna razón, hay que ver cómo el subtítulo de lo que viene, tiene que ver con cómo percibo yo a mi hijo, con sus capacidades, a lo mejor creo que tiene menos capacidades y no veo a lo mejor el potencial y quizás porque no lo veo, por eso también es bueno acudir a los servicios médicos y hacer las evaluaciones que corresponden y como racionalizar un poco eso viendo evaluaciones concretas del panorama en el que estamos y formarnos o educarnos. Yo quisiera agregar a lo que dice Daniela es que a veces también aparece un poco de culpa, ¿no? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene epilepsia, ¿no? Como si los padres fueran responsables de algo, ¿no? como responsables de la enfermedad. Y eso a veces también y ahí la psicología con el equipo psicólogo, ¿cierto? Tratamos también de establecer programas y terapias para poder fortalecer la propia vivencia de que no hay culpa, ¿no? Lo que sí puede haber es harto amor, acompañamiento, comprensión, buena crianza, crianza respetuosa. Entonces, yo pensaría que, y en esto de la crianza también, es que no hay familias mejores o peores, ¿ah? Hay familias distintas, ¿ah? Entonces, en esa distinción cada familia tiene una oportunidad de poder dar el sello a su crianza, ¿ah? Y si, bueno, si hay culpa a lo mejor, le dice, pucha, ¿por qué mi hijo o mi hija tiene epilepsia? Bueno, eso lo podemos trabajar también en psicoterapia para poder ver también estos aspectos, porque una mamá o un papá que está seguro de sí mismo y ha revisado su historia, va a ser un buen modelo para criar y acompañar a su hijo. Entonces, es más o menos habitual en el relato de los papás este sentimiento de culpa, esta ansiedad, esta pena cuando llega el diagnóstico de epilepsia, ¿cómo se vive ahí? Por el padre, por la madre, por la familia, hay una especie de duelo, eso es normal, si yo soy mamá y mi niño tiene epilepsia, ¿es normal que yo me sienta así con esa culpa, con esa pena, si me va a pasar en algún momento, ¿qué puedo hacer? Sí, en general es una sensación con la que las familias llegan con un diagnóstico reciente, como decíamos, de una enfermedad que es impredecible, además, porque yo creo que la mayoría de las familias siempre nos relatan que lo más difícil es como la impredecibilidad de las crisis, yo no sé cuándo va a pasar, puede ser cruzando la calle, puede ser solo en el colegio, puede ser mientras duerme, y eso para un papá o para una mamá puede ser algo, por supuesto que muy ansioso, muy ansiogeno, y la mayoría de los papás llegan muy preocupados, con mucha ansiedad, por eso creo que es tan bonito como es esto que nos podamos reunir y que podamos compartir y escribir lo que sentimos, porque me atrevería a decir que la mayoría de las familias sienten lo mismo, entonces, si todos decimos que lo sentimos, lo validamos, lo normalizamos y entendemos que es normal sentirnos así, que no soy solo yo. Ahora, yo creo que cuando nosotros aquí en el CDI, en el Centro de Desarrollo Integral, hemos recibido familias con diagnóstico reciente, sí, todos tienen este denominador común, hay un poco de susto, temor, y no saber qué hacer, no saber qué hacer, y yo creo que en la Liga podemos tener esta, tenemos esta experiencia de poder acoger y contener y acompañar y al final o después de un proceso las familias sí saben qué hacer y eso les ayuda a la seguridad, así que, bueno, en ese sentido yo creo que somos afortunados de que la Liga pueda tener estos espacios de trabajo con los papás en diferentes talleres o programas, ¿cierto? para poder ir fortaleciéndolo, porque es verdad, cuando hay diagnósticos iniciales hay muchas dudas, muchas preguntas, porque el tema igual es desconocido socialmente, aunque se habla, pero pareciera que uno tienda a no querer hablar de epilepsia, entonces cuando le toca a uno y viene acá al centro vemos lo mismo, que hay familias afligidas porque no saben qué hacer y como digo, en el tiempo después sí van aprendiendo, van aprendiendo y vamos trabajando con los niños y con la familia. Bueno, hay como cierto consenso aquí en las redes sociales de que es un desafío el tema en el colegio y hay gente que comparte acá su experiencia y que en realidad ha sido solamente el temor inicial pero que en el colegio finalmente han tenido una buena experiencia, los compañeros han sido apoyos, los profesores también, pero no es igual en todos, igual es importante hacer una precisión con respecto a esta mamá que nos comentaba con un hijo que tenía un hijo con epilepsia pero que además tenía una comordidia. Eso puede ser habitual en niños con epilepsia en la etapa escolar siempre que se presente por ejemplo el déficit atencional como comordidia y a veces pueden también ser más grandes los desafíos o más compleja la situación en el colegio producto de ambas patologías que se pueden tratar de forma segura hoy día. ¿Algo que comentar ahí de la experiencia de ustedes? Sí, o sea ahora en general tenemos muchas herramientas para abordar todo. Siempre se puede hacer algo, nosotros siempre creemos eso, siempre se puede sumar sobre todo si estamos atravesándose ese camino o recorriéndose con uno acompañado. Estaba leyendo por ahí también acá en el Zoom una mamá contaba por ejemplo el caso de su hijo de cuatro años que además tiene otro diagnóstico y está muy preocupada tener que buscar la escuela de lenguaje o un lugar seguro. Y en relación a eso la epilepsia puede traer otras comorbilidades el desatensional es súper típico de las cosas como salud mental hay alguna tasa un poco más alta que la población sin epilepsia de algunos trastornos ansiosos o algunos trastornos del ánimo de algunas dificultades escolares no siempre se da pero se puede dar y si se puede dar se puede trabajar y si existe esa condición yo siempre sugiero que fortalezcan el vínculo con su médico su médico siempre los va a orientar de forma positiva y bueno nosotros en el CDI también nos pueden buscar en la página web de la Liga Bueno acá tengo quiero comentar con ustedes el comentario de una mamá que nos escribe de Susana que está conectándose por ahí por Facebook nos cuenta que recién hace cuatro días tiene el diagnóstico de epilepsia de su hijo de cuatro años están en el proceso de recién asimilar esto comprenderlo aceptarlo ¿cierto? y nos pregunta si esto puede tener alguna relación con sueños negativos con sueños malos con pesadillas que puede tener me imagino ella o su hijo y específicamente pregunta con respecto al trato con el niño ¿hay que tener un trato especial con este niño? ¿hay que evitar que pase susto? ¿lo podemos retar? ¿no hay que retarlo? ¿qué pasa en ese sentido? ¿qué consejo le damos a Susana? No yo sugiero que no lo reten y le den desayuno de chocolate todos los días no le encantaría a los niños saber eso pero no no es así lamentablemente no tienen beneficio diferentes tienen que ser tratados como cualquier otro niño de hecho la epilepsia es súper es súper manejable en ese sentido quizás es probable y por eso lo digo como en broma que muchas de las personas de la familia tiendan a hacer eso de hecho lo tenemos en el video de Juanito ¿cierto? es como que la abuelita cuando le den el diagnóstico le da puras cosas ricas y no quiere que haga nada más de esfuerzo en la vida que puede pasar y si les pasa no se sientan culpables porque es una parte como de la reacción normal de tratar de acoger a mi hijo y entregarle cariño quizás con ciertas atribuciones especiales pero es esperable que dure un periodo cortito porque no es una indicación en general y está como asimilando el tema entonces es normal también que tenga esta angustia y estos miedos ¿cierto? Sí Mauricio yo quisiera justamente referirme a eso porque es normal que sientan alguna ansiedad inquietudes dudas preguntas y decir entre paréntesis que en el CDI en el centro pueden consultarnos y el equipo psicólogos psicólogos puede también darle una orientación a la mamá si llama podemos tener también con ella una sesión para poder dar una orientación y yo creo que junto a eso justamente estos diagnósticos recientes producen estas ansiedades y uno puede tender justamente a tratar de sobreproteger un poco lo que decíamos de antes o darle un alimento especial y como bien dice Daniela el trato debe ser el mismo si un hijo tiene un buen diagnóstico un buen tratamiento no debería suceder nada distinto es más yo creo que en la medida que tratamos igual a un hermano o un hijo que tiene epilepsia va a ser un bien que no es lo mismo que negarlo porque el otro extremo sería decir mira aquí no ha pasado nada esto no existe no, no estamos diciendo eso estamos diciendo que el trato a cada integrante de la familia debe ser el mismo por el bien de la persona que tiene epilepsia entonces en ese sentido yo creo que sí tiene que haber un un acompañamiento porque es verdad hay una enfermedad crónica que es la epilepsia que puede estar en la familia pero eso no le da razón para tratarlo distinto en ese sentido la crianza es para todo igual ¿sí? ¿Quiere agregar a eso? Disculpa que si por alguna razón los papás no pueden tratarlo igual o sienten que hay algo que está interfiriendo y no lo logran hacer eso es lo que hay que revisar como por qué no puedo si me lo dicen o sugiero lo que correspondería y no lo puedo hacer y revisarnos ahí como papá bueno y en realidad a todos los papás yo creo que un desafío transversal a todos es ir estableciéndole normas a nuestros hijos límites a nuestros hijos sobre todo si vivimos en un espacio donde quizás compartimos con más personas hay abuelitos hay papás más permisivos o menos permisivos cómo es este tema de poder ir estableciendo normas ir estableciendo límites al niño y cómo en el fondo neutralizar ese miedo de que a lo mejor este niño cómo le pongo normas cómo le exijo si por otro lado siento internamente que a lo mejor es un niño más débil más vulnerable que está enfermo que lo tengo que cuidar más cómo me juego en ese desafío claro yo creo yo creo que la norma y los límites en estos tiempos están difusas son difusos yo creo que dado la sociedad en que vivimos es muy difícil establecer límites y normas porque todo está a la mano también yo puedo consumir algo lo puedo desechar rápidamente es como que todo va tan rápido también y los hijos a veces demandan ni los papás no hayamos que hacer cómo dar respuesta a las demandas de los hijos quiero esto y a lo mejor la familia se lo puede entregar no sé qué entonces es un tema pero sabemos y ahí también Daniela podrá también decir su parte que es clave es vital es fundamental establecer normas de crianza pautas límites a veces los padres y madres no podemos poner límites porque son temas nuestros es como a mí me da cosas que mi hijo tenga pena a mí me da pero a mí me da y eso es algo que uno tiene que trabajar uno uno no puede como endosar esos temas de uno en el hijo o en la hija entonces yo creo que ahí el trabajo de los límites y de las normas es fundamental sobre todo hoy día en esta sociedad como decía que no mira mucho los límites ni las normas de todas maneras el desarrollo el establecimiento de normas de límites sanos siempre va a ser un tema difícil porque además tendemos como a extremizar tanto algunas técnicas cierto y manejar bien el concepto porque hay gente que cree que los límites es castigar o incluso utilizar la violencia y eso no es un límite los límites sanos son poner un encuadre es como el rayado cáncer que mi hijo o mi hija sepan en qué límites se puede mover y qué es lo permitido y no permitido eso es poner límites y hacerlo de la mano del cariño del amor y sobre todo del respeto a su edad de desarrollo por eso es diferente cuando son pequeñitos le explicamos de forma diferente cuando son más grandes y negociamos cosas diferentes y lo esperable también es que esos límites de la cáncer se vayan ampliando en la medida en que mi hijo tiene más funciones adaptativas está más maduro es más grande tiene más responsabilidad y también va ganando más de privilegio claro hay que bueno tenemos que pensar y precisar también que este niño va a crecer y va a ser luego un adolescente cierto un adolescente que debiera tener la autonomía de tomar sus propias decisiones y seguir con las indicaciones o los factores protectores de su tratamiento por eso también es relevante hablar del tema de las normas y de algunos límites porque tienen que ver directamente con el éxito del tratamiento les quiero contar que hay gente conectada de distintas partes de Chile que nos están haciendo algunos comentarios algunas preguntas y otra de las preguntas que surge tiene que ver un poco con la situación de los hermanos ¿ya? ¿cómo enfrentamos el tema de la epilepsia con el hermano de mi hijo? ¿cómo compartimos esta situación con él? a veces el paciente no va a ser para ustedes que son psicólogos a lo mejor el paciente principal va a ser el hermano del niño con epilepsia ¿qué experiencia han tenido al respecto y cómo podríamos un poco darles algunos consejos a los papás? primero explicar un poco en psicología qué pasa a veces a la familia les llama la atención porque llegan a psicología cuando hay enfoque familiar vienen a consultar algo y dejamos al hermano al papá a la mamá les sugerimos que queden en el proceso y así funciona digamos a veces el tema va por otros temas y en el caso de los hermanos muchas veces un desafío común es que tienden a sentirse un poco desplazados porque por supuesto cuando se diagnostica recientemente los papás tienen a invertir más cantidad de tiempo y de atención porque hay que invertir más horas en tratamiento médico a veces en estimulación en reuniones en reuniones con el colegio etcétera y los niños pueden sentir un poco sentirse desplazados o pueden sentir que se tienen que hacer cargo también de la condición de su hermano o hermana y eso también es trabajable como sugerencia y es súper importante involucrarlos en el diagnóstico también derribar mitos para que logren ver realmente a su hermano o hermana como un individuo y una persona con capacidades con fortaleza y con debilidades y no con privilegios diferentes involucrarnos para que sean una red de apoyo saludable y diferenciar el sistema entre hermanos y que los papás nunca olviden de que los demás también necesitan algunos espacios individuales con cada uno de los hijos y yo creo que dentro de eso mismo que dice Daniela que los hermanos son eso son hermanos y dentro de lo posible dentro de lo posible que a lo mejor a veces es más difícil de acuerdo a cada familia que los hermanos sean hermanos y que no se hagan cargo del hermano o de la hermana bueno ahí cada familia establece ciertos los parámetros de educación pero que un hermano o una hermana pueda ser podamos ser hermanos y ellos pelean juegan a los hermanos ¿cierto? como relación de hermano de manera que pueda ser ahí una crianza como adecuada como que bien para todo ahora esto no es fácil yo creo que no es porque una cosa es decirlo y otra cosa es bueno es tener un hijo o una hija con epilepsia pero por eso estas pistas o estas luces que podemos ir dando van ayudando también y cada familia la puede ir afinando de acuerdo a su turbia realidad pero yo creo que importante esto es que los hermanos sean hermanos dentro de lo que se pueda ¿no? y ahí cada familia va definiendo de acuerdo a su historia no dejarlo afuera hacerlos parte de 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 esta de esta tema familiar ¿cierto? hay personas que nos preguntan también con respecto a la etapa universitaria hay comentarios de algunos que nos dicen quiero por ejemplo señalar que yo tuve una compañera en la universidad con epilepsia y era la mejor alumna por lo tanto fuera de ese mito de que son menos capaces y que no pueden ser personas inteligentes profesionales y que pueden estudiar ¿cómo enfrentar la etapa de la universidad? que es complejo y difícil para todos porque somos unos pollos cuando salimos del colegio ¿cierto? y en la universidad es otra del cuento ¿cómo lo ven ustedes ahí con los jóvenes que atienden y qué consejos les le damos a los jóvenes que se están conectando distintas partes de Chile y que a lo mejor en su comunidad en su localidad este tema todavía es súper tabú ¿cómo los podemos ayudar a enfrentar esta etapa? una cosa chiquitita que diría yo al respecto y que creo que es importante que un joven debe creer en sí mismo debe creer en sí mismo en sí misma no puede ser la enfermedad que lo limite si puede ir a la universidad y si está en la universidad es capaz y no todos tienen que ir tampoco a la universidad yo creo que eso tal vez a veces uno lo pone como meta para los hijos de uno pero una manera es una opción que tal vez es más socialmente validada pero no es solamente la universidad el único camino el camino posible es que yo me pueda realizar y si es la universidad bien si no es la universidad es otro camino también bien entonces yo diría al joven que está escuchando o a la joven que está escuchando es que crea en sí mismo crea en sí misma eso yo diría como mensaje general a los chiquillos no me encanta me quedo con ese mensaje la verdad porque en la adolescencia viene este proceso como muy fuerte una crisis de formación de identidad y en esa identidad tiene que ir la seguridad y la creencia en mí mismo sin eso como me sostengo después como un adulto funciona en la vida y todos tenemos crisis de existenciales digamos profesionales de dedicación y además ahora estamos en un contexto muy vulnerable a nivel laboral en este país y a nivel mundial que tiene que ver con esto con la formación del estudio la planificación del futuro laboral económica creo que la seguridad es el mejor concepto y a lo mejor también si un joven o una joven tiene la posibilidad de tener un proceso de terapia o psicoterapia también le puede ayudar harto para poder como decía Daniela cuando un adolescente está consolidando su personalidad en este proceso y a lo mejor ahí poder ayudar desde la terapia a consolidar es verdad que no siempre se puede tener a lo mejor acceso a psicoterapia pero si se tuviera que lo considere como una posibilidad dado que le pueda ayudar a poder ser el adulto de mañana por acá tengo algunos comentarios por ejemplo Ita nos dice me preocupa la cantidad de horas que debe dormir un niño con epilepsia por ejemplo si se acuesta muy tarde hoy día estamos en el boom de las pantallas ¿cierto? nuestros niños están expuestos todo el rato a la pantalla por el colegio porque hoy día los juegos se han llevado a través de la pantalla etcétera y eso de repente nos cuesta un poquito administrarle las horas ahí y por otro lado también interfiere un poco con el sueño Jenny Paredes también nos dice nosotros llevamos siete años con epilepsia con mi hijo tuvo una hemorragia y su secuela fue una epilepsia al principio fue terrible pero ahora es más llevadero lleva una vida completamente normal pero cuidamos que duerma su horario en forma prudente y que cumpla sus horas de descanso cómo podemos administrar un poco estas dos grandes factores que tenemos hoy día las pantallas por un lado que también generan todo un temor y un miedo por este mito de que si nos exponemos a pantalla nos van a dar crisis y por otro lado cómo lo hacemos para organizar el sueño cómo 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 pensé a ustedes eso es un tema en las familias o ya está más o menos organizado no no está organizado un tema para todos todavía estamos en boga es un tema muy de moda quería hacer una acotación que me parece que la pregunta que la mamá que dice que está muy preocupada por las horas que tiene que dormir una persona con epilepsia como darle una vuelta también quizás también es mito no entiendo de la pregunta porque me parece que ella entiende no estoy segura si ella entiende que tienen que dormir más que una persona común no a ella le preocupa una persona sin diagnóstico epilepsia perdón que no se estén cumpliendo las cantidades de horas asumo porque si se acuesta muy tarde claro sí ya ya sí porque una persona con y sin epilepsia tiene que dormir digamos ese es el tema el tema es que para derribar un poco el mito hay personas familias que tienden a la sobre detección por ejemplo no los autorizan a hacer ciertas actividades porque no sé van a hacer una película online sus compañeritos del colegio y no les dan autorización porque tiene que dormir antes porque tiene epilepsia eso por ejemplo es mito y estigma él se puede conectar igual él o ella hacer la actividad más nocturna pero tiene que dormir siesta antes para poder quedarse hasta un poquito más tarde la idea en eso es no limitarlos tampoco a la actividad social porque abre la pantalla lamentablemente también es un recurso social para nosotros entonces a mí me ha tocado ver es que muchos adolescentes o preadolescentes de los que están trabajando con nosotros están muy angustiados porque los papás no les autorizan más y más horas de pantalla pero no es porque quieren estar solo en la pantalla sino porque están conectados con sus amigos y ese es el canal de apoyo que tienen abierto para poder conversar y sentirse acompañados considerando que además la mayoría de los papás están en teletrabajo conectados todo el día y no estamos conectados para poder estar compartiendo con ellos en presencia presente digamos yo completamente de acuerdo con lo que dice Daniela yo creo que primero el dormir debe ser para todo y también es difícil casualmente en este periodo de pandemia porque justamente la manera de conectarnos con el mundo externo digamos en confinamiento ha sido las pantallas y por ahí claro los sueños se ven alterados uno se duerme más tarde los hijos se dueren más tarde entonces claro es un desafío sí es un desafío cómo ir educando a los hijos e hijas en este tiempo y diciéndole mira hay que dormirse a tal hora y yo creo que aquí sí que no hay receta pero es difícil la tarea pero lo importante si no hay receta es tener conciencia de esto es decir pucha esto me preocupa mi hijo o hija tiene que dormir para que tenga un sueño reparador etcétera así que yo creo que hay un desafío aquí y cada familia puede ir ajustando de acuerdo a sus propios estilos de crianza también como sugerencias se pueden hacer utilizar material concreto hacer horarios como se los hacemos a los niños cuando están haciendo clases pero hacer horarios de rutina para toda la familia y si yo quiero que mi hijo se acueste temprano también seamos solidarios y empáticos con ellos sobre todo con los adolescentes que les cuesta más entender por qué el motivo porque quieren siempre un poquito más ampliar la raya y la cancha y si yo le digo que se tienen que acostar a las 10 o 11 de la noche por poner un ejemplo no estemos nosotros en el living viendo películas es súper entretenido mientras lo mandamos a dormir ¿cierto? o sea más empáticos en que todos respetemos las rutinas y tengamos horarios armónicos ahora es un tema también porque a veces si en la familia el espacio es reducido también dificulta esto ¿no? también hay que tener en consideración que no es fácil por eso yo decía que en esto sí que no hay receta porque todos sabemos que hay que dormir las horas pero es verdad si el espacio es reducido y pocas habitaciones a lo mejor ahí hay que establecer un ordenamiento para poder generar estas horas de sueño que corresponden cuando el espacio son chicos o más pequeños igual no es fácil esto yo diría que no es fácil aquí nos comentan nos comentan otra experiencia ya de de unos padres que ya llevan 5 años en este cuento dice buenas tardes gracias por exponer estos temas tan relevantes mi hijo de 15 años fue diagnosticado con epilepsia hace 5 años atrás o sea ya 5 años estamos hablando al comienzo fue difícil el manejo y todo fuimos aprendiendo a vivir y adaptarnos a esta realidad esto es un proceso entonces desde un principio comuniqué esta situación en el colegio y como trabajo en el sector de salud realicé varias actividades educativas tanto con los profesores como con los compañeros también usamos el video de Juanito que entre paréntesis lo pueden buscar en nuestra página web esto permitió que toda la comunidad educativa sepa qué hacer en caso de crisis bueno acá le indicaron el mirasolar en SOS que está en el colegio y así el hijo ha podido realizar diferentes actividades viajes de estudio competencias deportivas en distintas ciudades en principio a los papás bueno les costó darle permiso nos cuentan surgen temores pero como las crisis son impredecibles y eso es lo que a uno le cuesta aceptar pero al final ya termina por aceptarlo no se puede estar 24-7 con él esperando una crisis me di cuenta de eso y me di cuenta de que debía darle apoyo y seguridad y creo que eso es un testimonio de alguien que ya pasó por las distintas etapas y que nos está aconsejando acá los papás que también se están conectando y que están recién conociendo este mundo conociendo esta realidad y que están con un poquito de temor también Yasmin nos cuenta por acá que este año ha sido complejo cierto Yasmin ha sido complejo para todos créeme para mí también ha sido súper complejo trabajar ser mamá ser dueña de casa hacer todas esas cosas ha sido muy difícil el tema de las clases online ha sido súper complicado tener tranquilo al niño es complejo y dice ella la paciencia se agota a veces a todos se nos agota un poco la paciencia así que ahí también quiero llevarnos a otro tema Daniela Mauricio qué pasa con esta persona que está encargada de prestar los cuidados de este niño este cuidador que hay en la familia que generalmente es la mamá qué pasa con estas mujeres que bueno voy a hablar de mujeres aunque entiendo que también los padres pueden participar por la mayoría son mujeres qué les pasa a ellas cómo llegan cuáles son sus temas que hay que trabajar qué espacios se le pueden brindar para apoyarla es súper importante el autocuidado en los cuidadores y en las personas que estamos haciendo crianza estaba leyendo también algunas mamás que decían que sus hijos tienen epilepsia y otras condiciones como trastorno del espectro autista o algunos déficits en algunas otras áreas motoras o cognitivas y cada cosita puede que le vaya sumando alguna dificultad pero no necesariamente ese es el tema puede que existan o no existan dificultades y cuando uno se le acaba la paciencia como decía Loreto y comentaba acá las personas que nos están escribiendo es necesario darse un espacio para poder observarse y autocuidarse generalmente las mujeres como decía lamentablemente esto es un tema de género que se ha evidenciado cada vez más las sobrecargas generalmente están las mujeres y nos dejamos pocos espacios para vernos a nosotras mismas y para validarnos como personas y poner en la mesa que también tenemos necesidades como tiene mucho que ver con la perspectiva de género y yo personalmente agradezco mucho que se estén hablando los temas de género ahora que tienen mucho que ver con los espacios de autocuidado yo creo que el apoyo psicológico es fundamental para una persona que está criando necesitamos tener una hora a la semana donde yo pueda hablar con alguien lo que me pasa a mí de lo que siento puede ser significativamente positivo en la calidad de vida de una persona que necesita ser observada en sus necesidades y que está girando en torno a la necesidad de otra yo quisiera agregar también a eso estoy súper de acuerdo con Daniela además además de decir el autocuidado porque es súper importante y ojalá uno pudiera tener espacios de estos espacios semanales de autocuidado de terapia etcétera a veces no se puede porque hay otras preocupaciones otras urgencias económicas incluso puede ser que no hay tiempo para tener autocuidado porque tengo que trabajar tengo que producir pero no olvidar que ojalá siempre tengamos estos espacios de autocuidado si no fuese en un espacio más terapéutico si con la familia en espacios de disfrutar familiarmente de preparar cabritas que uno les puede comprar en la feria a 800 al cuarto después la hace en una ollita con azúcar y ver una película o contar historia buscar espacios también en espacios familiares de autocuidado que pueden ser individuales pero también pueden ser familiares es decir que no nos limitemos porque a lo mejor no podemos tener terapia no nos limitemos y busquemos espacio y si los podemos tener tengámoslo yo creo que siempre hay que tener esta mirada como de esperanza de que se puede por eso es un desafío la educación y la crianza porque el desafío no abre horizontes abre a las posibilidades a las oportunidades y ahí yo creo que cada familia puede tener sus pruebas maneras de poder establecer cómo hacer para que tengamos este espacio de autocuidado frente al estrés sobre todo este año que ha sido tan distinto se habla hoy día de un cambio de era incluso como un daño tan distinto dado la pandemia y en Chile particularmente desde la revuelta social entonces han habido situaciones que estresan y que a veces uno siente como padre que no sabe mucho qué hacer por eso buscar este espacio de autocuidado personales familiares siempre van a ayudar me gustaría agregar a eso la necesidad de reconocer que necesitamos ayuda porque es difícil que alguien me tienda la mano si no lo reconozco y si no doy el espacio y a mí me ha tocado de repente para hacer atención clínica que más más que dicen no tengo 10 minutos en el día y puede ser verdad pero también tiene que ver con una cosa de gestionar el tiempo y reconocer que no podemos todo nadie puede todo sí que muy bueno lo que dice yo Daniela estoy súper de acuerdo esta capacidad yo diría que hoy día es casi una capacidad de pedir ayuda es verdad a veces la soberbia el orgullo hace que uno no quiera pedir ayuda y el otro o la otra no tiene por qué enterarse de que uno puede tener un problema si uno lo comunica entonces es súper importante en pareja a lo mejor decir mira esto me complica que mi hijo o mi hija tenga epilepsia esto me complica y capaz que la pareja le diga oye no tiene ni idea te veía tan segura o tan seguro pero comunicar pedir ayuda yo creo que es clave y a veces pareciera que nos enseñan que no que hay que rascársela por sí mismo sin pedir ayuda pero súper de acuerdo en esto de que la ayuda y ser capaz de decir no me la puedo es el inicio de comenzar a podérsela todos tenemos límites y todos somos vulnerables cuando lo reconocemos con el otro nos unimos es bonito les quiero contar que han llegado varios comentarios de algunas mamás o madres y padres con niños con epilepsia y TEA por ejemplo que probablemente sea un tema que toquemos en otra oportunidad con el tema específico decirles que en realidad es una comorbilidad muy frecuente que hay un alto porcentaje no un alto pero es significativo el porcentaje de niños con epilepsia que además tienen un trastorno del espectro autista por lo tanto probablemente sea uno de los temas que vamos a estar tocando posteriormente Dani si tú quieres agregar algún tips acá una mamá nos pregunta cómo manejar la frustración específicamente en esta población infantil con epilepsia y TEA si la puedes ayudar con algún consejito y también contarles lo mismo si hay con respecto al déficit atencional probablemente vayamos a tocar ese tema en otro conversatorio Dani te dejo con esa qué lindo que vamos a tocar el tema en otro conversatorio me parece maravilloso alrededor de un 30% de las personas dentro del trastorno espectro autista o co-condición del espectro autista tienen epilepsia así que la comorbilidad está ahí en un tercio más o menos las dos afecciones son afecciones de condición de base neurológica entonces es súper esperable que tu hijo o hija esté con irritabilidad y con frustración lo más importante en ese caso es un manejo adecuado de las rutinas lo que sea predecible para ellos les transmite mucha calma entonces que sea un ambiente armónico dentro de lo posible por eso siempre es importante manejar el ambiente que hayan pocos estímulos en general o estímulos que para él o para ella sean agradables reconocer sus ritmos biológicos por ejemplo que si en la mañana está un poquito más irritable o se pone más irritable en la tarde empezar a asociarlo a ciertas actividades del día es súper importante para que la rutina sea siempre predecible y ellos puedan sentir que tienen un cierto manejo o control del ambiente y por otra parte se me fue la idea por otra parte es súper importante considerar las sensaciones como de emocionales que puedan tener son siempre más intensas que en el resto de la población sin esa condición entonces puede que esté expresando una condición de frustración muy alta pero que está asociada a algo en específico ahí hay que como que revisar un poquito y de manejo de la frustración es importante ver si a él o a ella lo calma por ejemplo el contacto físico o el estar solo o el estar acompañado alguna sensación y la rutina sobre todo lo vuelvo a recalcar muy importante yo también creo que la intuición de los padres en esto es clave los padres y las madres conocen mejor que nadie a sus hijos e hijas entonces conocer qué le puede gustar o qué tipo de rutina como sea Daniela eso creer la intuición también de los padres y madres yo creo que también ayuda bastante yo creo que bueno estamos como llegando al final de esta hora de conversación creo que hemos tratado de responder si criar hijos con epilepsia es más difícil o menos difícil y yo creo que la conclusión es que no la crianza en sí es muy compleja acá hay algunos temas que a lo mejor son temas más específicos que podemos profundizar un poco y me gustaría que ustedes se despidan de nuestros espectadores dejando un último mensaje de cómo llevar mejor esta crianza y yo les agradezco enormemente su poner a exposición del público su experiencia sus conocimientos y nada muchas gracias por habernos acompañado como panelistas de este primer conversatorio así que dejo con ustedes a Daniela primero que nos va a dar este último mensaje y luego a ti Mauricio super nada agradecer a todas las personas que se conectaron y como idea final creo que bueno yo soy mamá de un niño que va a cumplir casi cinco y además me he dedicado siempre a la psicología infantil y familiar y creo que ahora como siempre digo a Mauricio otra cosa es con guitarra uno lo ve desde una perspectiva súper diferente y creo que la conclusión que yo llego hasta el camino de ahora y su experiencia transversal es que hay que disfrutar la maternidad o la paternidad disfrutarla hace que criemos con mejores herramientas entonces pongamos el empeño en pasarlo bien haciendo esto que no sea un trabajo tedioso de acá hasta que tengan la autonomía de cómo hay que hacerlo porque hay que hacerlo sino que tratemos de disfrutarlo en el día a día de darnos pequeños espacios y que eso nos llene el corazón y que sea rico y compartirlo con otras personas disfrutarlo agradecer también las preguntas las reflexiones la experiencia que todos y todas han presentado yo creo que estos espacios sirven un montón para poner en común lo que nos pasa con el tema de la epilepsia y como última reflexión diría a los papás y las mamás esperanza tengan esperanza en sus habilidades y en sus herramientas como padres y madres porque pueden dar luz a sus hijos cuando menos ustedes lo esperan hacer un buen referente dando testimonio de lo que ustedes pueden hacer como papá y mamá sus hijos lo van a agradecer y sus hijas también lo van a agradecer siempre ya nos están llegando algunos mensajes aquí para despedirse para agradecer etcétera nosotros nos vamos despidiendo y les pido a quienes estén conectados todavía que puedan interactuar los últimos minutos con nosotros y nos señalen si les parece bien este horario de las 5 de la tarde si están más cómodos en otro horario y qué otros temas sugerirían para las próximas estas próximas conversatorias que tengamos en esta misma modalidad ya y vamos a dejar abierto la herramienta de preguntas un ratito para que ustedes nos hagan llegar esta sugerencia y por parte de nosotros vamos a apagar nuestras cámaras y nuestros micrófonos y nos vamos a despedir de ustedes dándoles las gracias por haber compartido esta tarde con nosotros y nos vamos a dar gracias 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 gracias